¡Hey! ¿Qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una comparativa totalmente loca, injusta, no sé ni cómo llamarla, pero me ha llamado la atención crearla. El otro día estaba caminando, haciendo un poquito de ejercicio porque me he engordado, y se me ocurrió esta gran ideota, comparar la Sony A7R que me está grabando en este momento y la Nikon D3200 con objetivos de kit. Así que vamos a ver cómo se comporta en este caso. Lo primero, esta A7R es una cámara full frame con un sensor que nos da 36 megapíxeles y la de acá es 24 megapíxeles APCC, desde ahí la injusticia más grande de esta vida. Pero, ¿por qué la quiero comparar en video? Porque a la larga en video como que tú no vas a notar este tipo de resolución solamente en foto. Obviamente en foto tendría que llevársela la Sony A7R de largo a la Nikon, pero habría que también compararla. Dejen en los comentarios si quieres que hagas esa comparación. Ahora, ¿por qué se me ha ocurrido compararlas? Porque obviamente el autoenfoque en video, las dos cámaras, es malísimo. Sin duda alguna tú ahorita estás viendo como que estoy súper nítido entre ratos y entre otros ratos me voy. ¿Por qué? Porque la A7R tiene pues en su motor de enfoque detección por contraste, entonces es malísimo el autoenfoque. Y las Nikon ya sabemos que también son malas en video para enfocar e incluso en fotos, pues obviamente hoy en 2021 también que son bastante... Yo no diría o no usaría malo, pero tú tienes que trabajar más o tú tienes que conocer más sobre el enfoque. Y en ciertas ocasiones no vas a poder clavar el enfoque donde tú quieres, mientras que en las mirrorless pues obviamente sí. Así que de ahí mi curiosidad de cómo va a ir esta comparativa. Obviamente con lente X 3.5 voy a tener una aproximada, en este caso estoy como en 28 milímetros, acá lo vamos a tener que medio compensar y vamos a ver qué tal funciona. En video la A7R te da hasta 60 frames por segundo para hacer unas cámaras lentas algo... algo linda se podría decir. Mientras que la Nikon Full HD pero solamente a 30 FPS. En precios ya obviamente las dos cámaras han sido descontinuadas, pero puedes encontrarlas en segunda mano. Incluso en la Nikon pues puedes encontrar la D3500 que es mucho mejor. En cuanto a ciertas prestaciones y en cuanto a otras no. Eso es lo que yo siempre me quejé de Nikon que son raras las cosas que hacen ahí entre sus cámaras. Pero bueno, la D3200 usada la puedes encontrar por 200, 250 dólares en el mercado. Mientras que la A7R la puedes encontrar por 700 dólares. Así que ahí como que es el triple. Y para video empezar yo creo que la Nikon pues obviamente sería mejor alternativa por el precio. Muy bien, voy a cambiar de cámara. Ahora me voy a ir a Nikon. Obviamente no estoy viendo el enfoque. Perdonen si el enfoque no es el más profesional de todos. Pero es para que ustedes vean. Para que ustedes sientan la verdad. Bueno, voy a la Nikon. ¡Hey! ¿Qué tal? He vuelto. He vuelto. Ahora estoy grabando con la Nikon D3200. Voy a darle un tiempito que me enfoque. Bueno, primer problema que tienes al grabar con esta Nikon D3200. No tiene una pantalla abatible. Es una pantalla totalmente pegada y no te puedes ver. En la Sony A7R a diferencia tiene esta pantallita que se ve ahí así. Y pues le puedes poner estos artilugios hechos a mano o comprados con un Lanzi encima de la zapata del flash. Y ya te puedes ver mientras grabas. Sin necesidad de tener un monitor externo. Porque con la Nikon también podrías tener un monitor externo HDMI. Pero cuestan 180 dólares. Igual con la Lanzi ETR pero es un gasto adicional. Segundo problema es que no hay una luz de REC o algo que te esté diciendo que estás grabando. Por lo que no sé si me estoy grabando. Ya he perdido tiempo mientras me enfoco. Mientras pongo REC. Mientras dije lo que tenía que decir anteriormente. En realidad esta es la segunda grabación pero no estaba grabando así que no me di cuenta. Vieron esos problemas. Ahora estoy grabando con la Tascam DR05. Tascam DR05 porque el audio es malo de la Nikon 1 y otro que se filtra ese sonidito del lente. Voy a pasar al audio de la cámara. Ok, este es el audio de la cámara. No sé si ustedes alcanzan a escuchar cómo hace el lente cada vez que me llego a mover o algo así. En la Sony 7R no pasa eso. No es tan ruidoso el objetivo pero eso ya depende del objetivo. A ambas se le puede poner un micrófono externo. En la parte superior tienen conector. La de 3500 no por si acaso que es la más nueva de Nikon pero que también está descontinuada. A ver, cámaras para bloc. Estas dos creo que no, ni siquiera tomarlas en cuenta. ¿Por qué? Una por el peso. Ambas son pesadas. Ambas son pesadas. Y no tienes cómo verte en la Nikon. Por lo menos en esta A7R tienes esta cosita que está aquí y bueno, vale 14 dólares el Lunancy me parece o 24 dólares me parece el Lunancy que hace esta función y que tiene otra zapata para poner una luz. Mientras que Nikon no hay solución en realidad. Así que para bloc y el enfoque porque yo estoy aquí medio quietito, ¿verdad? Y yo creo que me está siguiendo bien. Es más, dejó de trabajar. No sé si de pronto... Ay, comenzó a trabajar. No, ya. Pensé que era la batería y como no me veo. Muy bien. Para bloc pues obviamente yo estoy aquí quietito, ¿verdad? Que es un estudio, está controlado. La luz está muy controlada. Estoy grabando un ISO 400 en ambas cámaras. Pero en un bloc obviamente tú vas a estar haciendo esto porque estás caminando, tu cuerpo se mueve, vas a estar por acá, que sí que me compré el último Nintendo Switch y bla, bla, bla. Y que está espectacular, ¿no? Y miren cómo hace el enfoque, el objetivo. Incluso para hacer reviews. Vamos a suponer que me compro esta Nikon para hacer reviews de objetivos. Y digo, este objetivo es excelente, funciona perfecto, este iPhone, lo máximo del mercado, este iPhone ya tiene años de años, pero sigue funcionando, etcétera, etcétera. Bueno, cualquier cosa que ustedes quieran comprar una Nikon para hacer reviews y empezar en YouTube, el precio es bueno, pero ustedes están viendo básicamente la calidad que te entrega esta cámara. Ahora, ¿es una comparativa injusta? Por supuesto que sí, estamos hablando de un sensor full frame más nuevo que esta Nikon de 3200. Sin embargo, pues por presupuesto quiero mostrarte esta alternativa que tú tienes dentro de la Nikon. Está por, como te dije, pues usada, la puedes encontrar por ahí por 200, 300 dólares con este objetivo de kit. Y la A7R, en verdad que ya ni siquiera la encuentras porque fue una cámara descatalogada, la del primer experimento de Sony. Y no es para video. La A7R es para fotografía con alta resolución por tener ese sensor de 36 megapíxeles. Es una cámara para tener en estudio, fotográfica. Si queríamos video, pues tendríamos que irnos a la S, A7S. Pero, obviamente, nosotros en América Latina hacemos de todo con las cámaras que no tenemos que hacer. Así que ahí está esta prueba. Bueno, me voy a pasar a la A7R porque me siento más cómodo, porque siento que me estoy grabando, porque siento que creo, o siento que voy a estar siempre a foco, mientras que acá me siento un poco incómodo. Tal vez al momento de ver los files, los archivos en la computadora, cambie de opinión. Pero por ahora que no me he visto y no me veo en la Nikon, voy a cambiar a A7R. ¡Hey! Ya regresé a la A7R. Tal vez los encuadres no son los mismos, tal vez los colores no son los mismos. He tratado de no retocar nada, de dejar todo a la cámara, ni siquiera el balance de blancos. Totalmente novato. ¿Por qué? Porque yo sé que, pues, la mayoría lo que va a hacer es coger la cámara y ponerse a grabar y después ver, ¡Ah! Que es muy azul, ¡Ah! Que es muy rojo, ¡Ah! Que esto... Entonces, por eso no he querido hacer absolutamente nada. Incluso también es un punto de prueba para ver cuál de las dos cámaras hace un mejor balance de blanco. Conclusiones. Esta cámara también se ha calentado. La Nikon D3200 se ha calentado bastante. Bueno, ya les dije, gasté dos minutos mientras me encuadraba. Es decir, grababa, regresaba, grababa, regresaba. Ponía el peluche de mi hija y ahí me entré unos dos y tres minutos, creo, hasta poder arrancar. Después comencé a grabar. Pero al comenzar a grabar, no sabía en la Nikon si es que estaba grabando. Así que perdí cinco minutos, más o menos, porque no vi muy bien y, bueno, tuve que volver a grabar. Así que, entre tosba y toma, me he tomado básicamente unas 20 minutos, casi media hora, en hacer un video de tres minutos en esta Nikon. Para que tú lo tengas en cuenta, nada más. Mientras que en esta Sony 7R yo me veo bien, me siento bien, estoy confiado en que está grabando. Tiene seguimiento al rostro, igual que está a 7R. Pero como ya veo en la parte superior a través del artilugio que existe, pues yo sé que estoy bien, básicamente. No hay ese ch-ch-ch-ch del objetivo de KIT. Voy a callarme un ratito. Voy a moverme. Audio de la cámara ahorita. yo casi no lo logro escuchar pero sé que también está ahí ahora la Nikko D3200 lo escuchaba tremendamente muy bien cámaras diferentes vistas diferentes efectos diferentes he querido comprobarlo solo por diversión no es una comparativa muy lógica no es una comparativa técnica ni tampoco científica ni lo pretende ser es simplemente información para aquellos que hoy en día quieran comprarlas porque en América Latina estas cámaras están un poco accesibles o pagables para los comunes mortales como nosotros y que te da buenas características por ejemplo una 7R como para foto te da 32 megapíxeles te da un video Full HD en 60 FPS 30 FPS 24 FPS mientras que esta Nikko solo te da un Full HD en 30 FPS pero te da una buena calidad de imagen aunque sea en 24 megapíxeles y tienes objetivos un poco más económicos que en A7R que no te dan la misma calidad exactamente no tiene la misma calidad de imagen los objetivos básicos digamos de Nikko como los de Sony los de Sony te dan mucho mejor calidad sin duda alguna pero son obviamente más caros entonces ahí tú tienes que elegir saber elegir y trabajar más yo siempre digo que estas herramientas básicamente lo que nos da son facilidades mientras que Sony dan muchas facilidades para trabajar más rápido y en menor tiempo Nikko nos da otro tipo de herramientas pero que nos toma mucho más tiempo hacer lo mismo que con las cámaras mirrorless muy bien no sin esto decir pues que una es mejor que la otra en cuanto a calidad de imagen o no simplemente son herramientas diferentes que como dije pues nos hacen la vida más fácil la una y la otra la hacen la vida más difícil y eso es todo si tú puedes convivir con hacer una foto o una sesión en dos horas y con Sony hacerla en una porque tiene la enfoca al ojo y es más rápido y no sé qué y grabar videos porque es más sencillo no estar viendo bla bla bueno anda por Sony pero te va a costar de lo contrario si quieres mantenerte perfil bajo y no tienes son pocos tus ingresos estás recién empezando yo diré que te vayas por la Nikon pero no esperes la calidad que te da Sony en sus objetivos dicho esto nos vemos pronto y aquí hago una pausa porque ya sé los comentarios que van a venir los Nikonistas digo en calidad por los objetivos la cámara te da una buena calidad de imagen pero los objetivos tienes que irte a una línea dorada de Nikon para que tengas buenos resultados o irte a la art de Sigma pero obviamente ya esos objetivos son más caros y ya no tendría como que mucho sentido irme en Nikon y dejar Sony por eso así que nada nos vemos en el siguiente video ya no me enredo más espero te hayas divertido sobre todo en esta comparativa dale like suscríbete y nos vemos pronto chao ella estará grabando si creo a ver esta es una prueba donde yo me debería sentar aquí 3, 2, 1 ya ok ¡Gracias!